Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Ahora, abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Cada una de las parábolas de Jesús buscan ilustrar por medio de imágenes algo que sobrepasa a nuestro limitado conocimiento. Jesús hoy propone dos ideas que están unidas por el término crecer. El reino no es algo estático, sino es algo vivo y que se desarrolla, imagen del árbol, y al mismo tiempo es algo que tiene que abarcarlo todo, imagen de la levadura. Las dos ideas tienen en común que comienzan con algo muy pequeño, pero que terminan por abarcarlo todo. A veces, pensando en nuestros ambientes poco cristianos, podríamos sentir la tentación de decir, Todo mi esfuerzo por instaurar los valores del reino en mi medio, escuela, oficina, barrio, es tan poco. Soy el único. Jesús te dice, tú eres ese grano de mostaza. Tu acción en tu propio ambiente es la levadura si eres fiel y constante. El grano crecerá y la levadura terminará por fermentar a toda la sociedad. La obra de Dios siempre empieza con poco. Nuestra evangelización empezó con sólo doce hombres que, actuando como levadura, llegaron a impregnar a toda la sociedad con los valores del reino, tarea que parecía sobrepasarlos. Tú y yo, a pesar de nuestra pequeñez y miseria, podemos ser también los elementos para que el reino llegue a abarcarlo todo. ¡Ánimo! Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.